Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Ustedes saben que en Perú está de cumpleaños. Buenas noches. Buenas noches con todos, entonces, por eso es que estamos adelantando las clases para que ustedes también puedan degustar por ahí, pues, el desfile y todo eso. Muy bien, entonces, como siempre recordarles que las clases son grabadas, si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues, basta con ingresar a la plataforma de nuestro colegio y las pueden ver. Tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. Si ustedes por ahí todavía tienen dudas, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. Como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, que no quede ahí. Hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Bueno, invitemos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Y, como siempre, la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas e inconveniencias que se les pueda presentar, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima yo de poder escucharlo. Encantadísima de poder ayudarlos. Encantadísima de poder apoyarlos en lo que se pueda. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a nuestra última clase. Fíjense cómo pasa el tiempo volando. Ya estamos culminando este segundo bimestre. Entonces, ánimo, vamos para adelante. Que nada nos detenga, que nuestros estudios sean nuestras prioridades. El tiempo pasa volando, así es que ya estamos culminando el segundo bimestre. Nos queda un bimestre más, dos mesesitos, un mes de clases. Y con eso se culminó este primer año de secundaria. Entonces, vamos para adelante. Que nada nos detenga. Obviamente que en la vida se van a presentar muchos obstáculos, muchos problemas. Porque dicen que la vida sin problemas tampoco sería bonito. Porque uno aprende a raíz de los problemas. Uno tiene que levantarse de los problemas. Tiene que ponerse más fuerte, ¿cierto? Entonces, pero nuestros estudios, por favor, vamos para adelante con ello. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra última clase de este segundo bimestre. Muy bien, por favor, me corroboran si se puede visualizar mi pantalla. Se puede ver mi pantalla, por favor, me corroboran. Me confirman, me confirman. Uy, qué pasaba. Sí, mía, sí. Se vea ya. Ya creo que están durmiendo. Sí, sí. Muy bien, entonces, estamos con el curso de razonamiento matemático. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son planteo de ecuaciones y también vamos a hablar de las sumas notables. Mi nombre es Lupe Montes, ya me conocen. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo netamente matemática, razonamiento matemático. Yo encantadísima de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a empezar con este primer tema que son planteo de ecuaciones. Cuando nosotros hablamos de este tema, planteo de ecuaciones, a veces siempre lo hacemos, pero no sabemos ni de qué tema estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de planteo de ecuaciones, netamente consiste en cambiar, en traducir. Podemos decir en transformar. Pero, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué voy a transformar? ¿Qué voy a traducir? Vas a transformar un lenguaje verbal, un enunciado verbal a un enunciado matemático que van a ser las ecuaciones. Entonces, plantear ecuaciones consiste en transformar o traducir o cambiar un enunciado verbal a un enunciado matemático, que son ecuaciones. A veces, cuando lo hablamos así, como que muchos dicen, ¿pero cómo voy a traducir? ¿Pero cómo voy a cambiar? En otras palabras, cuando nosotros vemos problemas que están en letras, los problemas, eso es un enunciado verbal. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es transformarlo a un lenguaje matemático. Es decir, lo vamos a transformar esos problemas a ecuaciones. Y en base a ello, a raíz de ello, pues vamos a obtener nuestro resultado. Entonces, el plantear una ecuación consiste, lo primero, en entender, en interpretar un enunciado verbal de cualquier problema. Y una vez que nosotros lo hayamos comprendido, hay que expresarlo en un lenguaje matemático, en lo más bonito. Y para ello, pues vamos a utilizar las ecuaciones. Y a raíz de ello, obviamente, obtener nuestra respuesta. Entonces, plantear una ecuación va a ser cambiar, va a ser traducir, va a ser transformar. Un lenguaje literal, un lenguaje verbal, un enunciado verbal, a un lenguaje matemático, que son ecuaciones. Ahora, para nosotros poder hacer ese cambio, esa traducción, esa transformación, pues debemos entender ciertos significados matemáticos. Porque no podemos cambiarlo así como nosotros queramos. Se tiene que cambiar, pero entendiendo, interpretando cada una de esas palabras. Y cómo nosotros esas palabras lo podemos transformar, lo podemos cambiar matemáticamente. Por decir, tenemos algunos ejemplos acá. Cuando nosotros en un problema encontramos las palabras, fíjense, es, será, sería, son, tiene, tendrá, se obtiene, nos da, sea, fue, equivale, resulta, tanto como. Por ejemplo, todas estas palabras están en forma verbal y matemáticamente, simplemente, significan o representan al signo igual. Si tú en un problema encuentras la palabra, tiene, eso es igual, será, eso es igual. Fíjense, tanta palabrería en las letras para que matemáticamente solamente se la represente con el igual. Si nosotros encontramos las palabras de, del, del, de los, veces, esto significa multiplicación. Una por, multiplicación. Si nosotros encontramos las palabras aumentado, agregado, añadido, todas estas se refieren a la suma. Si nosotros encontramos las palabras es a, como, entre, por, esto significa división. Si nosotros encontramos las palabras mayor, excede a, la diferencia entre dos números, entre dos cantidades, eso significa la resta. Fíjense, por eso dicen, ¿no?, en la letra nos pueden palabrear, pero los números no, pues. Fíjense, tantas palabras para nosotros representarlo matemáticamente solamente con un signo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar, por decir, cada uno de nuestros enunciados? Imagínense, si nosotros encontramos en un problema y por ahí yo leo un número. Yo, pues, no lo pongo, no lo puedo poner directamente. Ah, a mí me gusta el número cinco porque el cumpleaños de la novia es el número, es el cinco. No. O yo, a mí me gusta el número cien porque ahí tiene dos ceritos el cien. Pero, si a mí me dicen un número, yo no sé a qué número se refiere. Se puede referir al número uno, al número dos, al número veinte, al número cien, al millón, al billón, al trillón, etcétera. Yo no sé a qué cantidad se refiere. ¿Y cómo nosotros lo representamos matemáticamente? Esto es con una variable, con una X. Acá sí puedes ponerle la letra que gustes, pero siempre se representa con una X. Si me dicen el doble de un número, ah, el doble es dos de un número, no conozco, pues, dos X. Un número, ah, ahí tiene su coma, X, no conozco. Aumentado en su mitad, ah, la palabra aumentado me dijeron que era la suma. En su mitad, a mitad, pues, es la división entre dos. X más X entre dos. El duplo de un número, duplo es dos, de un número, yo no conozco, pues, es el número, dos X. Disminuido, ah, la palabra disminuido es resta, en nueve, dos X menos nueve. El duplo de un número disminuido con nueve. Fíjense, una palabrita, cómo cambia la forma de tu ecuación. El duplo de un número disminuido con nueve. Ah, mi número se va a disminuir con nueve, X menos nueve, y todo eso es el duplo. Dos por, entonces. Cuatro menos X, cuatro menos X. Cuatro menos DX, X menos cuatro. Cómo cambia el sentido. Una palabra nos cambia todo. Dos números consecutivos. Consecutivos quiere decir seguidos. Por decir, el uno y el dos son consecutivos. El dos y el tres son consecutivos. El tres y el cuatro son consecutivos. El noventa y nueve y el noventa y el cien son consecutivos. Pero yo no sé a qué números consecutivos se refiere. Entonces, al primero le llamo X y al siguiente le llamo X más uno. Lo que le falta para cincuenta. Cincuenta menos X. A es dos veces B. A, la palabra S es igual. A igual 2B. A es dos veces más que B. A es A, la palabra S es igual. A igual 2B más B. A excede a B en ocho. La palabra exceder es resta. A menos B es igual a ocho. Por cada dos mujeres hay tres hombres. Eso es una división. Mujeres entre hombres es igual 2 tercios. Los números están en relación de 5 a 3. Ah, la palabra relación también es división. X entre Y es igual 5 tercios. Perdí la mitad de mi dinero. Ahora tengo. Yo no sé cuánto dinero tenía. X. Si pierdo la mitad, una resta. X menos X entre 2. Perdí tres octavos de mi dinero. Ahora tengo. Ah, no sé cuánto dinero tengo. Perdí tres octavos, dice, de mi dinero. X menos tres octavos de X. Nací en el año 2000. Ahora mi edad es. Ah, pues réstalo. Tu edad actual, menos 2000. ¿Cierto? Mi edad dentro de ocho años. Cuando nosotros hablamos del futuro, siempre se le suma. Imagínese, si tú tienes 15 años o 20 años, dentro de 10 años, ¿cuántos años tendrás? 20 más 10, 30. ¿Cierto? Entonces, al futuro siempre se le representa con un signo más. Siempre se suma. Pero si me dicen, tu edad hace 22 años. Si yo tengo 30 años, hace 20 años, ¿cuántos años tuve? Ah, 30 menos 20. Yo tuve 10 años. ¿Cierto? Cuando es el tiempo pasado, la palabra hace o teníamos, eso es una resta. Cuadrado de un número aumentado en 2. Ah, cuadrado. Pues es X al cuadrado. De un número, no sé, X. Pues X al cuadrado aumentado. Eso es más en 2. Cuadrado. Ahí tiene la coma. De un número incrementado en 2. Ah, la palabra incrementado también es la suma. X más 2, todo al cuadrado. Fíjense, lenguaje verbal, lenguaje matemático. Qué bonito se ve el lenguaje matemático. ¿Cierto? Más pequeñito, más bonito. Eso es plantear ecuaciones. Un número desconocido, ya sabemos, X. El triple de un número, 3X. Una cantidad aumentada en 20, X más 20. Un número disminuido en 60, X menos 60. 60 disminuido en un número, 60 menos X. 6 veces el número de lápices, 6X. El exceso de un número sobre 50 es 10. X menos 50 es 10. X excede a Y en 8. X menos Y es igual a 8. El doble de un número aumentado en 3, 2X más 3. El doble de la suma de un número con 3, 2 por X más 3. A es 4 veces B. A igual 4B. La relación que hay entre dos números es de 2 a 5. A entre B es igual 2 quintos. Lenguaje verbal, lenguaje matemático. Eso es plantear ecuaciones. Vamos con los problemas para poder entenderlo un poquito más lo que viene a ser este tema. Imagínense. Me dicen el triple de un número. Uy, Dios. Yo no sé de qué número me están hablando. No le puedo poner directamente una cantidad. El triple de un número. Entonces, yo digo, a ver, yo no conozco ese número. Sea mi número. Sea mi número. Como vuelvo a repetir, lo pueden llamar cualquier letra. Cualquier letra. Eso no cambia. Pero mayormente se trabaja con la X y con la Y. Entonces, yo digo, el triple de un número. Mi número es X. Yo le he llamado a mi número X. Porque no sé de qué número me están hablando. Pero me dicen el triple. ¿Y qué es el triple? Ah, el triple es 3. El triple es 3. Entonces, ¿qué digo? 3X. El triple es 3. De un número X disminuido menos en 5 menos 5. Es igual a dicho número X aumentado más en 7. Fíjense. Palabra por palabra se va transformando a un lenguaje matemático que son las ecuaciones. Y cuando tenemos ecuaciones, pues ya nos alegramos porque el resultado ya salió. De 3X yo no le puedo restar 5, ¿cierto? Porque este 3 está bien acompañado y el 5 está soltero. Cada uno con su semejante. Este X lo voy a llevar allá. Pero está, pues, al otro lado del igual. Es como si el igual fuera un puente. Cuando ven el igual siempre relacionanlo con un puente. Es como si está cruzando el puente. Para nosotros traerlo va a cambiar de signo. Está positivo, viene negativo. El que me quedó acá es el 7. El 5 está negativo, cruzó el puente, se vuelve positivo. 3 menos X, ¿pero cómo le va a restar X? Algunos dicen, pero si es una letra, ¿cómo? Esa letra no está soltera. Ahí tiene el 1. Ahora sí puedo restar. 3 menos 1, eso es 2X. Es igual, 7 más 5 es 12. Es igual, el 2 está multiplicando, va a bajar a dividir 12 entre 2. Y 12 entre 2, el valor de X es 6. Allá era el número. Ah, ese número había sido 6. Ese número había sido 6. Y esa es respuesta. Jaimito dice, dentro de 7 años tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 3 años? Parece un rompecabezas, ¿verdad? Este tema de edades lo vamos a trabajar también en el siguiente año, me parece. Pero vamos adelantándonos por ahí. Lo vamos a hacer por planteo de ecuaciones. Y cuando nosotros entramos en este tema que son edades, les voy a recordar y les voy a decir de cómo también se puede resolver. Fíjense. Jaimito, dentro de 7 años, todos los problemas de edades surgen porque nosotros no sabemos la edad actual. Sea la edad actual. Sea la edad. Le voy a poner X porque no sabemos la edad de Jaimito. Jaimito dentro de 7 años. Ah, entonces yo digo, Jaimito dentro de 7 años, pues tendrá su edad actual más 7. Si ahorita tiene 5, dentro de 7 años tendrá 5 más 7, 12 años. Tendrá el cuádruplo, dice, de la edad que tenía hace 5 años. Hace. Si ahorita tiene este 10 años, hace 5 años, ¿cuánto tuvo? 10 menos 5. Pero como yo no sé cuántos años tiene ahorita, hace 5 años tuvo su edad actual menos 5. Ya está. Lo que me dicen es, ¿qué edad tendrá dentro de 3 años? Uy, tengo que hallar X y sumarle más 3. Esto es lo que me piden ayer. Vamos a plantearlo. Jaimito dentro de 7 años. Ah, Jaimito dentro de 7 va a tener X más 7. Tendrá. Ah, la palabra tendrá es igual. El quíntuplo. Ah, eso es 5. De la edad que tenía hace 5 años. Hace 5 años, Jaimito tenía X menos 5. Y ya está. Voy a hallar X. X más 7. Los paréntesis en matemáticas significan multiplicación. Esto quiere decir que el número que está afuera se tiene que multiplicar por todos los que están dentro. 5 por X, 5X menos, esto se llama la propiedad distributiva. 5 por 5, 25. Porque la cantidad que está afuera se distribuye. Fíjense, el 5 se distribuye para X y se distribuye para el 5. Pero multiplicando. Porque los paréntesis son multiplicación. Vamos a juntar familias. Acá lo quiero traer a los que están solteros. 7. El 25 está negativo, viene positivo, más 25. El 5X está para allá. Y el X que está positivo se va negativo. Ya está. 25 más 7, 7 más 5, 2, eso da 32. Es igual. 5 menos X, ya saben que acá no está soltero el X. Ahí está el 1, es como la tóxica que está ahí metida en todos los lados, pero ahí está. 5 menos 1, eso es 4X. Yo quiero saber cuántos años tiene ahorita. Eso es X solito. 32, el 4 que está multiplicando, baja dividiendo. Y 32 entre 4, eso es 8. Jaimito en la actualidad, hoy en día tiene 8 años. Pero a mí me dicen, ¿qué edad tendrá dentro de 3 años? Entonces, 8 más 3, dentro de 3 años, Jaimito tendrá 11 años. Y eso es respuesta. Fíjense, planteo de ecuaciones, transformar. Los problemas que nos dan están todas en letra. Nuestro primer trabajo es transformarlo, llevarlo a lo que son ecuaciones. Y en base a ello, obtener nuestra respuesta. Siguiente problema, dice. El triple de un número disminuido en 20 equivale al número aumentado en 8. Hallar el número. Ah, yo no sé cuál es el número. Entonces, digo, sea el número. Sea el número. Ese número lo voy a llamar, a ver, mucha X quizás dice. Mayormente se trabaja con las variables XY, mayormente. Pero no quiere decir que vayan a ser las únicas. Trabajen con la letra que les guste. Vamos a llamarle la A. Ya está. El triple, ah, el triple es A, 3, perdón. De un número, ah, yo no conozco ese número, es A. Disminuido, ah, eso es la resta. En 20, ah, entonces menos 20. Equivale, equivale significa igual. Al número, ah, mi número es A porque no conozco. Aumentado, eso es más en 8. Fíjense, cada palabra, cómo se va transformando a lo que son ecuaciones, a los números. Vamos a juntar términos. 3A no le puedo restar con el 20. Menos A. Acá me quedó 8. El 20 que está negativo viene positivo, más 20. 3 menos 1, ya saben que está el 1, eso es 2A. Es igual 20 más 8, eso da 28. El A solito es igual 28. El 2 que está multiplicando baja dividiendo. Y 28 entre 2, el valor de A vale 14. Entonces, ¿cuál es ese número? Ese número es 14. Y eso es respuesta. Facilito. Siguiente problema, dice, si al doble de la edad de mi padre le aumentara 6 años, tendrá 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? No sé cuántos años tenga. Cuando le dice la edad de su padre, no le pongan la edad de su papá, es un problema. Sea la edad de mi padre. Sea la edad de mi padre. Yo no sé cuántos años tiene mi padre. X. Doble, eso es 2. De la edad de mi padre, no sé X. Le aumentará, eso es más. 6 años, más 6. Tendrá, a la palabra tendrá, significa igual, 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? Ah, no sé. 2X con el 6 no se puede sumar. El 6 va a cruzar el puente, menos 6. 2X es igual, 12 menos 6, eso da 6. Y me quedo 56. El valor de X es igual, 56. El 2 que está multiplicando, baja dividiendo. Y 56 entre 2, 2 por 2, 4, eso me da 28. ¿Qué edad tiene mi padre? Mi padre tiene 28 años. Y eso es la respuesta. Facilito. Siguiente problema, dicen. ¿Cuál es el número? No conozco ese número. Que disminuido, eso es menos. En 52, menos 52, es igual a 30. De X no le puedo restar 52. El 52 se tiene que ir al otro lado, pero con signo cambiado, más 52. Y esto vale 82. ¿Cuál es el número? Ese número es 82. 82 menos 52 te da 30. Te da 30. Siguiente ejercicio, dice. ¿Cuál es el número? Ah, X, que multiplicado por 11. Ah, dice, lo voy a multiplicar por 11. Por 11. Disminuido en 15 es igual a 73. Ya está. X por 11, siempre en las matemáticas también se ve más bonito cuando nosotros lo ordenamos correctamente. Y siempre primero está el número, después está la variable. 11X. No le puedes restar 15. Claro que no. 73, el 15 se va para el otro lado, pero con signo cambiado. 11X, esto es igual, 5 más 3 da 8. Y 7 más 1, eso es 8. 88. El 11 que está multiplicando va a bajar a dividir. 88 entre 11. Y 88 entre 11, esto da 8. Y eso sería el resultado. X vale 8. Facilito. Siguiente problema. La diferencia, dice, entre las edades de un padre y su hijo es 35 años. Diferencia significa resta. La diferencia, la resta en otras palabras, entre las edades de un padre y su hijo, dice, es 35 años. Y la edad del hijo ya es 22. Uy, ya nos dan la edad del hijo, es 22. Entonces tendríamos P de padre menos 22 es igual a 35. P no le puedo restar 22. El 22 tiene que irse con su semejante, 35 más 22. Y 35 más 22, esto nos da 5 más 2, 7 y 3 más 2, 5. 57. ¿Qué edad tiene el padre? El padre tiene 57 años, menos la edad del hijo, 22 años, nos dio la resta, 35 años. Facilito. Siguiente problema, dice, si a un número no conocemos el número, le agregamos 80. Ah, agregar es sumar, 80. Resulta, dice, su quíntuplo. Ah, el quíntuplo del número. ¿Cuál es el número? Hallar X. X con 80 no se puede trabajar. Entonces esto es igual 5X. El X que está sumando pasa restando. 5 menos 1, eso es 4X igual a 80. X igual a 80, el 4 que está multiplicando baja dividiendo. Y 80 entre 4, eso es 20. ¿Cuál es el número? Ese número es 20. Ese número es 20. Facilito. Eso es plantear ecuaciones. Fíjense, cambiar un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Y a base de ello, pues, obtener nuestro resultado. Siguiente ejercicio, dice, 3 números impares consecutivos suman 159. A ver, yo no sé de qué números impares me están hablando. Ustedes saben que los impares son el 1, el 3, el 5. Supongamos que sean esos números. Puede ser cualquier número. Quizás puede ser el 99, el 101, el 103. Puede ser el 1,003, el 1,005, el 1,007. Puede ser el 2,091, 2,093, 2,095. No sé de qué número nos están hablando. Pero esos son los impares. Vamos a hacernos un ejemplo de cómo nosotros podemos denotarlo matemáticamente a los 3 números impares consecutivos. Porque no sabemos de qué números nos están hablando. Entonces, digo, a ver, esto es el 1. Pero a mí no me dicen que es el 1. Solo me dicen que es impar. Bueno, yo no conozco. El primer número lo voy a llamar X. Ya. ¿Cómo has hallado el siguiente número? Ah, pues fácil. Al 1 lo has sumado 2 y de ahí te ha salido el otro. Fíjense, si a esto lo llamo X, para que hayas el siguiente 99,100,101. Lo has tenido que sumar más 2. Ah, entonces, como tú no sabes cuál es, al siguiente lo vas a tener que sumar más 2. Ya está hasta ahí. Pero a ti te han dicho 3. Y el siguiente, ah, al siguiente lo has tenido que sumar más 4 del primero. 1 más 4, 5. 99 más 4. 99, 100, 101, 102, 103. Ah, para que hayas el tercero, entonces a tu primero lo has tenido que sumar más 4. Y ya está la forma de representar 3 números sin pares consecutivos, que tú no sabes cuáles son esos números. X, X más 2 y X más 4. Esos son mis impares consecutivos. Pero a mí me dicen, 3 números sin pares consecutivos suman, ah, ya, X más X más 2 más X más 4. Dice esto, suman 159. ¿Cuál es el mayor de dicho número? Quiero saber cuánto vale X. X, 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 X. 1 más 1, 2 más 1, 3X. Más 2 más 4, eso es 6. Es igual 159. 3X con el 6, no puedes trabajar. Uno está bien acompañado y el otro está soltero. Va a cruzar el puente y cambio de signo. Menos 6. 3X es igual a 1, 5, 9, menos 6, eso es 3. Ya está. El 3 que está multiplicando va a bajar a dividir. 153 entre 3. Y esto es 3 por 5, 15. Y 3 por 1, 3. 51. X vale 51. ¿Qué quiere decir? Que tu primer número había sido 51. El siguiente número, 51 más 2, es 53. Y el siguiente número, 51 más 4, eso es 55. ¿Cuál es el mayor? Ah, el mayor es 55. Y eso es el resultado. Fíjense, facilito. Siguiente ejercicio. Un número par. Ahora me habla par. Un número par más 4 veces su par consecutivo. Los números pares, por decir, son el 2 y el 4. Pero yo no sé de qué número me hablan. Quizás me hablan del 8, del 10. Quizás me hablan del 98, el 100. Quizás me hablan del 120, 122. Quizás me hablan del 1000, yo no sé de qué número me hablan. Solo me dicen que un número par más 4 veces su par consecutivo. La palabra consecutivo, la palabra consecutiva quiere decir seguida, el que le sigue. Entonces yo digo, a ver, me voy a hacer un ejemplo. Supongamos que mis números pares son el 2 y el 4. Ya está. Oiga, pero nosotros dicen no conocemos. Me dice un número par. ¿Qué pasa si le llamo X al primero? ¿Cómo es Y el siguiente? Ah, le sumaste más 2. Entonces el siguiente va a ser el primero más 2. X más 2. Y ya tengo mis dos números pares consecutivos. Un número par. Ah, X. Más. Cuatro veces. Ah, su par consecutivo. X más 2. Dice suman 58. ¿Cuál es el número? Ah, ya está. X más. Los paréntesis son multiplicación distributiva. Cuatro por X, cuatro X. Más cuatro por dos. Esto da 8. Eso es igual a 58. X más 4X. Claro que puedes trabajarlo. Pero ya no lo pongas cuatro. Ponlo cinco. Porque cuatro más uno. Eso es 5X. 5X. El 8 no, pues el 8 no hace nada y está estorbando el 8. Se va para allá. Pero con signo cambiado. 5X es igual a 58 menos 8, 50. El 5 que está multiplicando, baja dividiendo. 50 entre 5. 5 entre 5 es 1. Le agregamos el 0 y X vale 10. ¿Cuál es el número? Ese número había sido 10. Ese número es 10. ¿Y cuál es el siguiente consecutivo? El 12. El 10 y el 12. Son los números pares consecutivos. Y eso es resultado. Muy bien. Ese es nuestro primer tema de lo que son planteo de ecuaciones. Como ustedes se dan cuenta, el tema es muy sencillo. Solamente que hay que saber interpretar cada una de las palabras. Cada una de estas palabras tiene que ir traduciéndose, tiene que ir transformándose a lo que son las ecuaciones. Y una vez que tengamos ecuaciones, pues, de ahí empieza lo más bonito porque solamente es resolución. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema que vienen a ser las sumas notables. A veces cuando nosotros hablamos de las sumas, muchos de nosotros ya hasta nos incomodamos y por ahí nos dicen, ¿no? Oye, tú sabes sumar. Te dicen así. Entonces, ¿cómo vas a preguntar eso? Pecado para mí. Cuando nosotros sumamos por decir, a ver, vamos a empezar a trabajar con otro. Imagínense, cuando nosotros trabajamos en el primer bimestre, si no más me equivoco, cuando hicimos las operaciones básicas de lo que era matemática, nosotros hablamos de la multiplicación, ¿cierto? Imagínense. Nosotros dijimos que la multiplicación era el primo hermano de la suma. Pero, ¿de qué tipo de suma? De este tipo de suma. Cuando nosotros teníamos nuestros sumandos, es decir, nuestros números igualitos. A mí me decían, 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuánto es? Entonces, 2 más 2, 4 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12, decimos. Y esta persona, porque la que nos pregunta, por ahí nos quiere hacer caer como a del lugar. Entonces, ya no quiero que se repita solamente esos 2, esa cantidad de veces. Quiero que se repita 30 veces el 2. Entonces, por ahí, imagínense, querer sumar 2 más 2, 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 30 veces. Para eso estaba la multiplicación. ¿Qué nos dice la multiplicación? Oiga, como tú tienes sumandos iguales, ojo, sumandos iguales, ahí estoy yo. Solamente tú vas a preguntarte y vas a responderte. ¿Qué número se suma? Ah, tú dices el 2. Multiplícalo. ¿Cuántas veces se suma? 1, 2, 3, 4, 5. 2 más 2, 4 más 2, 8. A ver, 2, 4, 6. A ver, en el primerito hemos fallado. ¿Ves? Nadie me dice nada. Yo ya estaba viendo un 2 más. El resultado era 10, ¿cierto? Entonces, la multiplicación te dice, tú vas a decir, ¿qué número se suma? El 2. ¿Cuántas veces se suma? 1, 2, 3, 4, 5. Y multiplícalo. Y 2 por 5, la tabla es más fácil, es 10. 10 es igual a 10. Entonces, en el siguiente fácil, ¿qué número se suma? El 2. Multiplícalo. ¿Cuántas veces se suma? 30. Y tú di que 2 por 3 es 6, le agregas el 0 y la suma va a ser 60. 2 más 2 más 2 más 2, 30 veces va a ser 60. Por ahí te piden sumar 5 más 5 más 5 más 5. Y el 5 dice que se va a repetir, el 5, 100 veces. Ah, fácil. Si tus sumas no son iguales, 5 por 100. Y 5 por 100, rapidito, esto es 500. Esas son las sumas de sumandos iguales. Sumandos iguales. Entonces, por ahí esta persona que te está preguntando dice, uy, sí, tú sabes la suma. Cuando son sumandos iguales. Y por ahí yo sé que muchos de ustedes también se están preguntando en lo siguiente. ¿Y qué pasa cuando mis números son diferentes? Me dicen 1 más 2, más 3, más 4, más 5. Vamos a empezar hasta ahí. Ahora ya no, pues mira, son diferentes. ¿Qué digo? ¿Con cuál de los números trabajo? ¿Con el menor, el mayor, el del medio? Quizás muchos dicen. Entonces, la multiplicación solo me ayuda para este tipo de sumas. Para este tipo de sumas, de sumandos diferentes, no me ayuda. Para eso no puedo aplicar multiplicación ahí. Pero cuando tenemos sumandos iguales, directamente, no pierdas el tiempo en una, la multiplicación. Pero cuando nosotros tenemos sumandos diferentes, quizás algunos se ponen a sumar, ¿no? A ver, 5, 4 más 1 es 5, 10, 3 más 2 es 5, 5 más 5. Ay, esa respuesta es 15. Entonces, esta persona que te está preguntando te dice, uy, tú sabes sumar. Ahora la persona que te pregunta te dice, ya no solamente quiero que va hasta el 5. 5. Quiero que vaya hasta el 6, 7, 8 consecutivos. Ahora quiero que llegue hasta el 15. Te dice así. Quiero que llegue hasta el 15. Entonces, imagínense, nos va complicando. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. 15 más 6, 21, 21 más 7, 28. Uy, 28 más 9. ¿Cuánto será, Dios mío? Y llegar hasta 15. Y esta persona todavía te dice, y no solamente quiero que llegue hasta el 15, por si acaso. Porque luego quiero que me sumas y esta cantidad, quiero que llegue hasta el 120. Y no solamente hasta el 120 podría llegar al mil, millón, billón, trillón, hasta la cantidad que tú quieras. Para eso tenemos a las sumas notables. Estas son las sumas notables. Las sumas notables nos ayudan a trabajar de una forma sencillita. Cuando nosotros tenemos sumandos diferentes, ojo, pero eso sí, consecutivos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 más 14 más 15. Sin que falte ningún número. Cuando te piden sumar consecutivos, tenemos una fórmula. N por N más 1 entre 2. N, ojo, N por N más 1 entre 2. ¿Y qué es N? N es tu último número. Te pidieron sumar hasta el 15. Entonces, tú rápidamente, 15 por 15 más 1 entre 2. 15 por 15 más 1 es 16. 16 entre 2. 16 entre 2 es 8, ¿verdad? 15. Entonces, tienes 15 por 8. O lo puedes sacar mitad 1, mitad 8. Es lo mismo. 8 por 5, 40. Va 4, 8 por 1, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, en 2 segundos, tú dices que esa respuesta es 120. La respuesta es 120 hasta el 15. Te dijeron hasta el 120. 120 por 120 más 1 entre 2. Puedo ir sacando mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 120 es 60. Y, ¿y qué tienes acá? 60 por 120 más 1 es 121. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12 va 1. 6 por 1, 6, 7. Le agregamos el 0. 7,260 respuestas. Facilito. Cuando tenemos números consecutivos seguidos, 1 más 2 más 3 más 4 diferentes, sumando diferentes, n por n más 1 entre 2. Y con eso salió el resultado. Si por ahí te dan los números, los sumando igualitos, 2 más 2 más 2, la cantidad de veces, 20 más 20 más 20, 50 más 50 más 50, multiplicación. Pero te dan los números consecutivos seguidos del 1 hasta la cantidad que sea n por n más 1 entre 2. ¿Y qué es n? Tu último número. Porque siempre te van a decir sumar hasta qué número. Si te dicen sumar hasta el 1, 1, 1 por 1 más 1 entre 2. Si te dicen 2,500, 2,500 por 2,500 más 1 entre 2. Te dicen 3,000, 3,000 por 3,000 más 1 entre 2. Entonces, la cantidad que sea n por n más 1 entre 2. Ahora, cuando nosotros trabajamos y hablamos de los números, quizás debemos entender que los números no solamente son consecutivos. ¿Cierto? No solamente tengo el 1, el 2, el 3. Por ahí quizás a mí me dicen, simplemente suma los números pares. Los números pares son el 2, 4, 6, 8, 10. Los que van de 2 en 2 empezando del 2. ¿Cierto? Esos son los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Solamente te piden sumar los números pares. Solamente los números pares. Entonces, si a mí me dan este ejercicio por decir sumo 2 más 8, 10, 6 más 4, 10. Entonces, 10, 20, digo la respuesta es 30. Y entonces, por ahí me dicen, uy, pero ya no quiero solamente que llegue al 10. Son los números pares, ahora quiero que llegue por decir al 30. ¿Cuánto es? 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 más 30. Difícil. ¿Cierto? Tendría que hacerlo, imagínese, en forma vertical si quiero trabajar con lapicero, con cuaderno. Difícil. Y por ahí todavía me dicen, muy bien, quizás tú lo has trabajado hasta el 30. Ya no solamente quiero que llegue hasta el 30. Quiero que llegue por decir un 0 más al 300. Yo creo que ya va a ser imposible llegar hasta el 300. Y por ahí me dicen, no solamente 300, ahora quiero que llegue por decir al 1,000. Estamos en los números pares. Uy, peor al 1,000. Entonces, ¿qué me dicen las sumas notables? Las sumas notables me dicen, no te preocupes, para eso estoy yo. Pero, ¿para qué estás tú? Las sumas notables me dicen, a tu última cifra siempre lo vas a igualar a 2n. Y tu fórmula simplemente es n por n más 1. No entiendo, dicen algunos. A tu última cifra te pidieron hasta el 10, igual a la 2n. 2n es igual a 10. n es igual, 10, el 2 que está multiplicando baja dividiendo. Y 10 entre 2, n vale 5. Entonces, la suma es 5. No, espérate. n por n más 1. Ya no entre 2. Solamente n por n más 1. Ya conoces tu n. 5 por 5 más 1. 5 por 5 más 1 es 6. 5 por 6 y 5 por 6, esto sí es 30. 30, 30. La misma respuesta. ¿Te dijeron hasta el 30? Sí, me dijeron hasta el 30. Entonces, tú di, 2n es igual a 30. n es igual 30 entre 2. Y 30 entre 2, n vale 15. ¿Y qué hago con ese 15? 15 por 15 más 1. 15 por 15 más 1, 15 por 16. ¿Y 15 por 16? Ah, eso sí puedes multiplicar. 15 por 16. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6. Y 3, 9. 1 por 5 y 1 por 1. 0, 14, 2, 240. La respuesta, 240. ¿Te pidieron hasta el 3,000? Sí. Perdón, hasta 300. 2n es igual a 300. n es igual a 300 entre 2. Y 300 entre 2, n vale 150. ¿Y qué es ese 150? Ahora vas a multiplicar. 150 por 150 más 1, 151. Y esto sí puedes multiplicar. 151 por 15. Pero, ¿y el 0? El 0 es relleno, nada más. 5 por 1, 5. 5 por 5, 25. 5 por 1, 5. Y 2, 7. 1 por 1, 1 por 5. 1 por 1. 5, 6, 12, 12. Entonces, tu respuesta es 2,265. Pero dijo el 0. Ah, le agregamos. La respuesta, entonces, es 22,650. Te dijeron hasta el 1,000. 2n igual a 1,000. n igual a 1,000 entre 2, n vale 500. 500 por 501. 500 por 501. ¿Y cómo hago? Multiplica el 5, 5 por 1, 5. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. Y los ceros, agrega las bolitas al final. Y la respuesta es 250,500. Eso es la suma de los números pares. Facilito. Entonces, ya saben sumar números consecutivos hasta la cantidad que les dean. n por n más 1 entre 2. Ya saben sumar los números de sumar 2 iguales. 2 más 2 más 2, la cantidad de veces que sea. Multiplicación. Ya saben sumar los números solamente pares. 2, 4, 6, 8, 10, 2. La cantidad que les dean. 2n es igual al último número. Hayan n, n por n más 1. Y finalmente, vamos a conocer de cómo trabajar y sumar los números impares. Porque no solamente tenemos los pares. Ya sabemos los pares, ya sabemos los consecutivos, y vamos a saber también los impares. Ya en el siguiente año vamos a trabajar lo que son los números también con lo que son exponentes. Lo que son los cuadrados perfectos, por ahí los cubos. Eso ya lo trabajamos en el siguiente año. Vamos con los consecutivos. Primero los impares, perdón. Tenemos el 1 más 3, más 5, más 7, más 9. Me piden sumar. Entonces, yo digo 9 más 1, 10, 7 más 3, 10, 20, 25 la respuesta. ¿Cierto? Pero me dicen, no solamente quiero que se repita hasta el 9. Ahora, yo creo que esta cantidad, por decir que es que hasta el 29 ya, ya se me complica. Luego me dicen, no solamente hasta el 29, quiero al 99. Peor aún, complicado. No solamente al 99, quiero que se repita por decir al 2001, por decir números impares. Complicadísimo. ¿Pero qué me dicen los números impares? No te desesperes. A tu último número, igualalo a 2N menos 1. Eso es a tu último número. Me dijeron hasta el 9. Entonces, yo digo, 2N menos 1 es igual a 9. A 2N no le puedo restar 1. Es igual 9, el 1 pasa sumando. 2N es igual 9 más 1, 10. N es igual 10, el 2 que está multiplicando baja dividiendo. Y 10 entre 2, N vale 5. Pero la respuesta no es 5. Espérate, te dice la suma. Luego tu fórmula es N al cuadrado. N al cuadrado. Tú ya conoces N, es 5. 5 al cuadrado. ¿Pero no era 10? No, pecado. El exponente manda cuántas veces se multiplica la base. 5 por 5. Y 5 por 5. Esto sí es 25. 25, 25, 25. Facilito. Me dijeron al 29, 2N menos 1 igual a 29. Con la práctica, esto lo sacas en la cabeza. 29. El 1 va a pasar sumando, 2N va a ser 30. N es igual 30 entre 2, N vale 15. Pero espérate, ahí no termina la cosa. 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado, eso es 225. 15 por 15. Te dijeron al 99, 2N igual, 2N menos 1 igual a 99. 2N igual a 100, porque el 1 pasa sumando. ¿Cierto? El 2 pasa dividiendo. 100 entre 2, 50. N vale 50. Respuesta, no, espérate. 50 al cuadrado. 50 al cuadrado, 50 por 50. 5 por 5, 25. Le agregamos los dos ceritos. Y eso es 2,500. Y así, la cantidad hasta donde me puedan dar. Entonces, esas son las sumas notables. Ya saben sumar los números consecutivos. Ya saben sumar los números pares. Ya saben sumar los números impares. Ya saben sumar cuando tenemos sumandos iguales. Fíjense, tantas maravillas que se puede hacer solamente con la suma. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inconveniencia? Los estoy escuchando. No, ¿verdad? Los temas son muy bonitos, son muy sencillos. Todo bien, mis, todo. Todo bien. Todo conforme. Todo conforme, mis, todo bien. Excelente. Muy bien, entonces. Una explicación. Muy bien. Entonces, con esto, estamos llegando al final de clases. Estamos culminando ya este segundo bimestre. El tiempo pasa a lo largo. Dios mediante, nos estaremos reencontrando, porque todavía con mi persona vamos a trabajar el tercer bimestre. Nos estaremos encontrando el siguiente fin de semana. Ya eso lo van a estar, pues, por el enlace que ustedes manejan por ahí, ya les van a estar enviando los enlaces, todo lo referido a las clases. Y con esto, entonces, yo me despido, diciéndoles que tengan felices fiestas patrias, que sean lo bonito, esta feliz semana. Una bonita semana. Dios me dañame. Un abrazo. Dios mío. Nos vemos.